La reina por una, bajo la luna, te escondes, ¿dónde están? Es una palabra y te sale sencillo, basándose como si no te provocan Pero es mi único, no dejan de mirar, se te guarda un lugar, para mi corazón La reina por una, bajo la luna, te escondes, ¿dónde están?